¿Qué tal, estimados estudiantes? Este es el ejercicio 3 de la ficha 6 de bachillerato general unificado. Tenemos el último sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, 7X menos 2Y es igual a 11, y menos 3X más 3Y es igual a 20, que lo vamos a representar aquí en la aplicación de GeoGebra. Nuestros resultados en un video anterior fueron de X 73 quinceavos, que equivale a 4.8666 hasta el infinito, y Y igual 173 quinceavos es igual a 11.53 redondeado a la centésima. Ahora, vamos a representar cada una de estas ecuaciones aquí en la entrada, 7X menos 2Y es igual a 11, y presionamos Enter. Le damos un color con Settings, color azul, y luego representamos otra vez en esta entrada la segunda ecuación, menos 3X, y luego tenemos más 3Y es igual a 20, nos dice la segunda ecuación, Enter, y ubicamos un color también, ubicamos un color rojo ahora, y ahí tenemos las dos ecuaciones. Ahora, vamos a ubicar el punto de intersección de las dos con Point, y aquí sería la intersección de la ecuación 1 de la ecuación 2, y observemos, el valor de X es 4.87, bueno aquí tenemos 4.8666, que redondeado a la centésima es 4.87, coincide con nuestro resultado, y el valor de Y es 11.53, aquí tenemos entonces 11.53, y de esa manera quedaría nuestra gráfica. Muchas gracias.